Salanón es una hermandad de familiares y amigos de alcohólicos. No existe cuota para que seamos miembros. Nosotros, los grupos de Alanón, se mantienen a sí mismos por las contribuciones de los miembros y la experiencia personal de los miembros le va dando alivio a la persona porque va descubriendo que no está solo el mundo, que a otros les pasa lo mismo. Cuando llegué a Alanón, encontré realmente sonrisas, personas que a pesar de las situaciones personales de cada una me pudo recibir con amor y para mí eso ha sido lo más importante. Nos ayudamos mutuamente, he podido descubrir de a poco qué partes de mí habían sido dañadas de cierta manera por la enfermedad y gracias a mis compañeros he podido ir como sanando un poco. Pero a pesar de que el alcohólico siga viviendo o no, nosotros podemos ser felices y eso es lo que nos enseña Alanón. Uno tiene que comprometerse con esto porque poder poner en práctica lo que nos enseña nuestro programa es lo que nos ayuda a recuperarnos. Nosotros tenemos lemas que son palabritas cortas que por ahí nos pueden sacar de un momento de crisis enorme. También tener en cuenta nuestros pasos, el que es importante aceptar que hemos sido afectados por una enfermedad, que hay una enfermedad. En mi caso personal la única manera de poder comprenderlo ha sido aprendiendo cómo tratarlo, cómo es esta enfermedad y qué es lo que él necesita de mí realmente. Los pasos son para el crecimiento personal, o sea es una forma de trabajar hacia adentro de uno mismo. El anonimato es lo primero. Acá no se dice ni se habla de lo que se cuenta en el grupo, que hay en el grupo, y no se dice si lo quiere por supuesto, pero por general no conocemos los apellidos. Si no damos ese primer paso de animarnos a ver de qué se trata al menos, quizás nunca lleguemos. No es sencillo decir si tal persona en mi familia o en mi grupo de amistades o mi pareja tiene esta enfermedad. Yo creo que romper esa barrera de la negación es lo más difícil. Cuando uno lo acepta y sabe que de alguna manera lo afectó a uno mismo, es cuando ahí empieza en realidad, en mi caso empezó ahí la recuperación, o sea que no está sanado. Y tiene que ver con que, bueno, esta enfermedad te afecta. Es por eso que decimos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, es de todos. He llegado a muchos lugares en busca de ayuda y este ha sido el único en donde realmente he podido encontrarla, porque hay sentimientos que todavía son recurrentes en vos y que no los podés entender y que acá encontrás la respuesta.